El JG Te quedaste otra vez, con las ganas de decirle, que lo quieres y lo amas, que no puedes vivir sin ella Tanto fue mi ilusión, por encontrarte en esta vida, mi emocioné no puedo negarlo, por decirte que me gustaste Ahora que no estás, mi vida ya no es la misma, yo te confieso que te extraño, que no puedo vivir sin ti Regresa ya, te lo pido con amor, regresa ya, siempre vamos otra vez Regresa ya, te lo pido con amor, regresa ya, siempre vamos otra vez Y otra vez, Melvin Sevilla, y las estrellas del éxito Y para la famosa Lipsy que es dada, su amor, el loco Barrera, y Brooklyn Nichol Tu quedaste otra vez, con las ganas de decirle, que lo quieres y lo amas, que no puedes vivir sin ella Tanto fue mi ilusión, por encontrarte en esta vida, mi emocioné no puedo negarlo, por decirte que me gustaste Ahora que no estás, mi vida ya no es la misma, yo te confieso que te extraño, que no puedo vivir sin ti Regresa ya, te lo pido con amor, regresa ya, siempre vamos otra vez Regresa ya, te lo pido con amor, regresa ya, siempre vamos otra vez Y para la famosísima Princesa María Vibrado Capullo, los reyes del maldito imperio, las estrellas del éxito Regresa ya, siempre vamos otra vez, con los reyes del maldito imperio, las estrellas 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 del maldito imperio, las est